De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Estamos amados? ¿Estamos cambiando el vocabulario? Por lo menos le ponemos amado, querido Bueno, ponele algún adjetivo Por último, el nombre Estoy diciendo gracias Recuerdo una tía que fue a descanso Ella trataba de ser humilde Trataba de ser ahí Sacar su orgullo, su poder Ella que nació, pobrecita La criaron en eso, nacía Y cuando estaba enfermita realmente Ella era orgullosa Aquí estoy yo Y yo mando, y yo pago, y yo hago esto Y yo le dije, pero ¿cómo? ¿Cómo piensas así? ¿Ya? Qué humilde, piensa Y ahí se desesperaba La pobrecita y se daba cuenta De lo que le salía Pero eso es cuando estaba enfermita Ya, ya, era humildecita, calladita Y ni hablaba Y la enfermera me decía La preferimos que nos hable Que nos grite Se enoje, pero está viva Así, no se desespera Bueno, eso, nos vamos criando Y vamos haciendo lo que es normal No es normal Somos todos iguales Todos nos necesitamos Todos nos necesitamos Respeto Y hoy día no hay esa palabra Respeto, hermano, hermano, querido Respetémonos No por lo que tengo No por la profesión que yo tengo No porque yo sé más o sé menos Yo porque tengo este puesto Y tú el otro Todos nos necesitamos Todos los trabajos son dignos Y todos los trabajos son espectaculares Ninguno es mejor que el otro Ninguno, hermano, hermano, querido Y tú en el test es el trabajo que haces Si estás barriendo Vas a barrer lo mejor Si estás tratando de recolectar la basura Recolecta la basura con amor Y si tienes que dirigir Dirige con amor Haciéndolo lo mejor Que te toca Y tú lo dignificas Y que nada de avergonzante Y ni tú de orgulloso Mirar abajo Ni tú sentir envidia O sentirte menospreciado O ellos que son eso Y Dios que son eso No, hermano, hermano, querido Dios te hizo único y repetible A todos Los hizo iguales Hijos de Dios Y tú cuando naciste Y abriste los ojos Lo único que sabes Es que te vas a ir Tal como llegaste Nada más Ya en ninguna parte En un funeral Va el séquito Con todas mis casas Toda mi discomodidad Y todo lo que yo tenía Que va detrás mío No Nada Igual Y la alegría es De que Señor Tú estás con el Señor Si tú compartiste Todo lo que tenía Si tú A todos iguales Así que nada de menospreciarse Nada de que aquí haya No, iguales Con amor Y con respeto Bueno Y el Espíritu Santo Que estamos viendo Lo que nos está llegando Que estamos viendo La promesa del Señor Vamos a ver Hoy día Nuestra lectura Señor Ilumínanos Para que Tu Espíritu Santo Llegue Como tú lo prometiste A nuestro corazón Y hoy día A Lucas 3 Mira Lo que dice Su título El bautismo De Jesús El Hijo de Dios Y dice Un día Cuando se bautizaba Mucha gente También Jesús Se bautizó Y mientras Jesús Oraba Se abrió el cielo Y el Espíritu Santo Bajó sobre él En forma visible Como una poloma Y se oyó una voz Que venía del cielo Tú eres mi Hijo amado En ti me complaco Palabras Tú eres mi Hijo amado En ti me complaco El Padre Vio a su Hijo Y lo anunció Y de ahí Jesús Empieza su vida pública Es el momento Que está la Trinidad La Santísima Trinidad El Padre hablando El Espíritu Santo Bajó Y estaba el Hijo Bautizándose Un Dios ahí Y de ahí Empieza su vida pública Y de ahí Empieza la vida Que el Señor Empieza a Entregar Así Porque quiso Porque yo voy a hacer Lo que quiero No Porque estaba En su corazón Tu nombre En su corazón Estaba tu rostro Entonces yo ni existía Pero Sabía que ibas a existir Y por todos los hombres Del mundo Él dio la vida Y por eso A Tomás le dice Bienaventurados Los que creen Sin haber visto Ya está pensando En ti En los otros Y el Padre Hoy día Te dice Aquí Dice Este es mi Hijo Amado Me complazco Podría decir Dios hoy día Aquí En este lugar Donde tú estás Que apareciera Y dijera Orgullosamente Dios Este es mi Hijo Esta es mi Hija Amada ¿En quién me complazco? Ojalá Y la vida Diría Es mi Hija Bueno Pero Bueno Y vamos hoy día Como Hijo de Dios Amado por Dios Y entregado A Él A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero Santo Cordero De Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero Santo Cordero De Dios Santo Cordero Santo Cordero De Dios De Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero A su bendito nombre Gracias por ver el video.